¿Por qué no quieres resignar plata o dinero del bolillo, Roberto? Mira, yo te voy a contar una historia clarita. Un poquito la música, Pampa. Pampita. No, no es Pampa. Pampita, Mite. No es Pampa. André, el Pampa. Ah, Pampa, Mite. ¡No! Quién sea, abogado. Usted ya comenzó con... Llamado. Atenti, Ecuador, atenti. Después del torneo de Copa del Mundo, ya cuando estábamos eliminados. Ahí le gané el futbolillo. Giro y Boga, sí, usted me ganó. Le quité el récord, ¿verdad? Quiero presentar este segmento suyo. ¿Cuál? ¿Lo podemos presentar? Roberto, por favor. No, no, si yo no he hablado nada. No, pero para que usted lo diga... ¡Venga, venga, venga! Gracias, ven. Atención, atención. Pedimos silencio en la sala. El catedrático, periodista, orador, poeta, escritor, abogado Roberto Bonafont, te hará una clase magistral de tácticas. ¡Bravo! El escenario es suyo, abogado, se lo ha ganado. Hay que hacerle también ahora un... Tenía que presentar. ...tácticas. Sobre la información, ¿no? Te hará una cátedra de información. Y cuando sea tácticas del deporte, ponemos tácticas. Investigación. Investigación, perfecto. Atención, muchachos. Agrego. Vamos a lo compilas. Vamos a lo presencial. No, pero lo dice bien. Pero así. De táctica. Lo dijo muy bien. Digo, de táctica, lo dijo muy bien. Pero antes decía que no, que eso está feo, que ni se quise. Ah, mi socio, adelante. Y ahora dice que le gusta. El Beto quiere uno para él. Vamos con Roberto, a ver. No, no. Los votan de la casa. 2014, llamado. Información. Después de la participación de la Copa del Mundo, Kiriboga convoca a dos periodistas, también elegidos por Rueda. Y, amado, concentración de Ecuador, entramos, el señor licenciado Vito Muñoz, y este humilde al servidor. A los besos, a los abrazos, para que se firme el contrato cuatro años más. Firmaron contrato delante de nosotros, Kiriboga y Rueda. Todo mundo feliz. Resulta que en Ecuador, ahí viene algo que en el periodismo se llama la periferia. O sea, no los protagonistas, sino el entorno, el país, las redes sociales, la opinión pública. Lárgate Rueda. Sí, señor. Llegó acá y Rueda a la semana, renunció. No puedo. Es difícil, es difícil trabajar cuando tienes a la periferia en contra. En este momento, yo lo quiero al bolillo más que a mi viejo, por si acaso. Pero yo tengo que hacer periodismo, tengo que hacer investigación e informar. En este momento, la periferia, si Ecuador hubiera hecho un gran papel en la Copa América, vea, calladita la boca a todo el mundo. Porque los resultados manejan opiniones y los equipos hablan por el técnico de la cancha solitos. Pero en este momento, la periferia es lo que perturba la continuidad del entrenador. La periferia. ¿Está claro? O sea, le estoy diciendo que la gente no quiere saber si no quiere un cambio, un cambio radical. Ahora, el presidente Ega sabe que este no es su proyecto. El proyecto de Villasís es el proyecto del profesor Hernán Darío. No es el proyecto de él. Usted le heredó un, perdóneme el término, le tiraron con este término, atentos, este es un titular. Egas recibió un regalo envenenado. ¡No! Ahí está. ¡No! A ver. Un contrato leonino. Nosotros conversamos antes, recuerden, antes de la Copa América, donde estábamos evaluando los partidos, son 11 meses que ha tenido el Bolillo Gómez a cargo de la selección. Según lo que decía José Carlos Crespo. Que el Bolillo quiere quedarse, que está peleando como sea para permanecer. Y la pregunta va a Pancho. ¿Bolillo Gómez tiene cómo reestructurar en lo futbolístico el funcionamiento, jugadores, y teniendo en cuenta las rencillas y problemas con algunos jugadores? Tomando en cuenta todo este escenario, todo este antecedente, ¿podría Bolillo Gómez darle vuelta a esto o no? En corto tiempo no. Y yo creo que ningún técnico. Ninguno. Lánzámelo a Klopp, lánzámelo al mejor técnico que haya en el momento. Es un tema nuestro grave. Hoy tenemos que dar la oportunidad a gente joven. Y hay que ver cómo van arrancando. A mí me encantan Cifuentes. Vamos a ver cómo se va a adaptar a las elecciones mayor. Es un cambio radical. ¿Tú crees que Bolillo igual si se queda así podría? ¿Consideras que tiene la capacidad para darle vuelta a esto? Sí, el que dice que no tiene capacidad es porque no tiene ni idea de lo que está hablando. El que dice que no tiene capacidad es porque no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿No dicen Rueda? Rueda fue rechazado desde el primer día que Chiribaba lo anunció. Todo el ambiente fue negativo. Hasta cuando clasificamos al Mundial. No, Rueda no sirve. No vamos a hacer una buena Copa del Mundo. Rueda no nos gusta. O sea, en líneas generales. Que se vaya. Queremos otro entrenador. Bolillo viene similar. Desde que lo anunció Carlos Villasís en esta dirigencia de la Federación que cometió el horror. Después de todo lo que vivieron con la eliminación, con todo lo que hemos conocido. No tenía nada, ningún... No quiero decir la palabra calidad moral, pero se me sale lo primero. No, no la tenía. De poder decidir. De hecho, no la tenía. De decidir. No la tenía. De tomar la decisión de contratar un entrenador después del fracaso rotundo que vino a la Federación Ecuatoriana. Entonces, contratan a alguien que ya no lo quisimos. Porque tú te vas a acordar, Roberto, ustedes se han de acordar muy bien. Cuando lo quisieron traer a Bolillo la otra vez, también fue un rechazo unánime. No fue porque Carlos Villasís estaba contratando, como decía, algunos periodistas. No, la gente ya no quería. Había dicho, muchas gracias, profe Bolillo, pero queremos otro entrenador. Eso pasaba igual ahora, Jaime. Entonces, aparte, destruida la selección. Llegas, no puedes trabajar bien en el 2018. Convocas como no se debe. Haces una mala copa. No tienes ambiente. A Bolillo no quería la gente que venga. Este rechazo que tú mencionas, Pancho, ¿tiene que ver o no tiene que ver con los casos de corrupción en la Federación? Con tantos problemas que han existido. Tiene que ver mucho con esto. Quien manejaba la Federación, digo, ok, vamos a traer a Bolillo. Y con tantas cosas que sí tienen antecedentes también. Ajá. Que tenemos que mencionar. Mira, mira. Roberto, a ver. Uniéndome a lo que dice Pancho. La otra vez que iba a venir Bolillo fue en la época de Chiriboga. Nosotros estuvimos en Medellín. De acuerdo. Fue Fabián Gallardo, humilde servidor. Y el título fue esto. Vamos en busca de alguien que no quiere ser encontrado. Porque Bolillo, a lo que se dio cuenta el rechazo de la gente. La gente le hizo una campaña periodística. Especialmente los medios. Dicen, no, yo no me voy. Me quedo acá. No puedo porque yo no puedo ir a desunir el país. Yo quiero un país unido. La primera vez uní al Ecuador. Y voy a poner palabras mías. No convencí a la gente en cadena nacional, sino de a uno. Y no quiero perder ese cariño y afecto. Y eso salió al aire, por si acaso. No es que es algo de la convención. No fue público, Roberto. Fue público. En la televisión, en los medios. Esa fue la declaración que salió allá. Y no vino. Es perfectamente entendible el tema social. Yo estoy convencido que en un buen ambiente se puede trabajar bien normalmente.